Buenas tardes a todos para esta rueda de prensa telemática. Miren, les quería hablar hoy de tres temas de actualidad. El primero de ellos es, pues siempre desde la perspectiva, desde el punto de vista de unos rebrotes, de una pandemia que están muy descontrolados y que siembran muchísima incertidumbre en la población catalana, que sus vacaciones ha tenido que improvisarlas prácticamente, que muchas personas no han salido porque no saben en qué zonas podrán estar de vacaciones de forma segura, ni tampoco si después de ir a algún sitio deberán afrontar algún tipo de confinamiento. Con un septiembre que se presenta todavía más incierto, un inicio escolar que está en el alero y unas perspectivas económicas absolutamente preocupantes, pues en este contexto nos hemos encontrado con que esta semana pasada hicimos un pleno en el Parlamento, un pleno que no fue el pleno que Ciudadanos pedía para que se diese explicaciones por parte del presidente Torra de cómo estaba la gestión de la pandemia, de la economía, la gestión de los asuntos sociales en estos tiempos de pandemia, sino que ese pleno no se quiso, por parte de las fuerzas separatistas, no se quiso celebrar y sí que se convocó el pleno que Torra pedía precisamente para cargar contra la monarquía. Nosotros nos opusimos a la celebración de ese pleno, como saben ustedes, reconsideramos incluso, pedimos la reconsideración a la mesa sobre la celebración de ese pleno, pero todo fue inútil. Al final ha habido el pleno, como ustedes saben, ayer mismo se publicaron ya las resoluciones aprobadas por el pleno, con exclusión por parte del secretario general de aquellas que los letrados consideraron más manifiestamente ilegales. Creemos que ahora el Parlamento debería estar trabajando en ese pleno de sanidad que pedimos o, por ejemplo, en un pleno que adecuase las cuentas catalanas a la realidad, porque recordarán que casi ya nadie se acuerda que tuvimos unos presupuestos que se aprobaron ya cuando era evidente que no iban a servir para nada, que se nos dijo que se iban a adecuar a la pandemia, pero de eso no hemos sabido nada más. No hemos tenido, por tanto, ni ese pleno de sanidad, ni el de presupuestos, ni una planificación de medidas económicas, sociales y sanitarias para el futuro, tampoco se ha tenido ese pleno. Y, sin embargo, hemos seguido en el desafío que el gobierno de Torra y los partidos que le dan apoyo plantea a la democracia, al Estado de Derecho y también a la división de poderes. Y en eso quería hacer hincapié en esta rueda de prensa. Es intolerable, absolutamente intolerable, que por parte del presidente del gobierno de la Generalitat de Cataluña se intente imponer al Parlamento una sanción sobre uno de sus funcionarios. Es una quiebra evidente del principio de separación de poderes que ya estamos acostumbrados a ver cómo el separatismo no respeta la división de poderes. No lo respeta cuando pide al gobierno que influya en la Fiscalía y en la Judicatura para obtener sentencias y trato de favor para los políticos que delinquieron. Y no respeta tampoco la separación de poderes entre el Poder Ejecutivo catalán y el Poder Legislativo catalán. Y está intentando directamente, de forma vergonzosa al presidente Torra, presionar para que el Parlamento sancione y retire a un funcionario que no ha hecho nada más que cumplir con su deber. No nos extraña que una persona condenada por desobediencia pretenda que un funcionario público desobedezca también la ley. Es muy normal que el señor Torra, como persona condenada por no respetar las leyes, exija a un funcionario público que tiene el deber de cumplir las leyes, exija que las incumpla. Pero lo que no es normal es que esto sea encajado con aparente normalidad por parte de la presidencia del Parlamento de Cataluña. No es normal que un presidente del Poder Ejecutivo exija al presidente del Poder Legislativo que actúe de una determinada forma y este no se revele y no haga valer su independencia respecto del Poder Ejecutivo. Pero, miren, cuando vemos a Torra programando y porfiando para que se hagan unas represalias contra un funcionario público del Parlamento, nos podemos imaginar qué no estarán haciendo en el gobierno de la Generalitat con los funcionarios que dependen del gobierno de la Generalitat. ¿Qué presiones no estarán recibiendo los funcionarios que dependen de Torra cuando se atreve a presionar a los funcionarios que no dependen de él, que dependen del Parlamento, un poder independiente? ¿Qué estarán pasando los funcionarios de enseñamiento, de interior? ¿Qué estarán pasando esos funcionarios que en las sedes y en los edificios públicos tenían el lacito amarillo omnipresente? Cualquiera se queja con un presidente como Torra que a la que no haces lo que él dice te quiere destituir. Parece más bien el presidente de Bielorrusia, el señor Lukashenko, el señor Torra haciendo con estos tics totalitarios. Por lo tanto, nosotros nos oponemos a que Torra trate al Parlamento como una gestoría del gobierno y exigimos al presidente del Parlamento, señor Turrén, que salga al paso, que defienda al secretario general del Parlamento, que es un funcionario que depende del Parlamento y que defienda la separación de poderes, que demuestre el separatismo catalán por una vez, que también son capaces de respetar la separación de poderes y la democracia. Esto en cuanto al tema, podríamos decir, del día de las presiones que además han intentado colar para ayudar a esta presión del presidente de la Generalitat sobre un funcionario público del Parlamento. Han colado un escrito en la mesa del Parlamento intentando hacer efectiva esta coacción, esta amenaza. Nosotros ya anunciamos ayer, y también eso lo quiero decir, que nosotros vamos a estar al lado de la defensa de los funcionarios de Cataluña que se ven sometidos a las posibles represalias del poder cuando no se hace lo que el poder les exige. En segundo lugar, quería hablarles de una petición de reunión que vamos a hacer al conseller Buc. Ayer era portada de algún periódico que Cataluña lidera el ranking de ocupaciones en España. Tenemos 3.611 denuncias solamente en este primer semestre del año y han aumentado en más de medio millar respecto al mismo periodo del año anterior. Hay que pensar a quién afecta estas ocupaciones. Potencialmente afectan a muchísimas personas que se pagan con el sudor de su frente una vivienda y pagan una hipoteca, sea una segunda residencia o sea su propia vivienda cuando la tienen que dejar para irse de vacaciones y lo hacen con el hay en el pecho de pensar que alguien si les entra, les revienta la cerradura y les entra en su vivienda y se la ocupa, luego tienen dos años de pleitos para recuperarlas. Por lo tanto, esta situación hay que ponerle coto. Miren, estos días está corriendo mucho un vídeo de una señora, ocupa, que tiene más de dos millones de visualizaciones, de una señora que dice, oiga, ustedes no saben la ley, les dice a los propietarios de la vivienda, hablen con mi abogado. Pues cuando el ocupa se ampara en la ley es señal de que la ley no sirve y hay que cambiarlo. Nosotros hemos presentado ya esa proposición de ley en el Congreso para cambiar estos agujeros legales que permiten que alguien se quede en una casa que no es suya y que encima el propietario tenga que invertir dinero y a veces hasta dos años para poder echar a esta persona que les ha ocupado su domicilio y recuperar la posesión. La propiedad privada es un derecho que hay que defender y que hay que imparar sobre todo contra personas que en absoluto son personas necesitadas, sino que son o caraduras o delincuentes. Por lo tanto, ante esta alarmante situación, aparte de esta tramitación que nosotros llevamos al Congreso, pedimos al señor Buck que se reúna con nosotros, porque ya les comentamos en alguna ocasión que la Fiscalía de Baleares dictó una instrucción que ha hecho que baje, que sea la comunidad autónoma donde más han bajado las ocupaciones. Y es porque la policía tiene una cobertura legal para personarse en los domicilios ocupados y sin necesidad de hacer largos y tediosos procedimientos de desahucio, en los que muchas veces se oponen y se prolongan, que la propia policía con la cobertura de esa instrucción de la Fiscalía pueda desocupar los domicilios. El señor Buck no se puede lavar las manos ante un problema así. Por lo tanto, nosotros le hemos escrito una carta que le enviamos esta misma mañana y que les haremos llegar a ustedes, a los medios de comunicación, para que tengan constancia de su contenido. Por lo tanto, Ciudadanos no va a dejar de perseguir la justicia y el amparo para aquellas personas desvalidas y desfavorecidas que están pagando su hipoteca y que, sin embargo, no obtienen el apoyo del Estado y de las instituciones para que su derecho sea respetado. Esto era la segunda cuestión que les quería anunciar, esta petición de reunión con la carta que les haremos llegar al finalizar esta rueda de prensa. Y, por último, respecto a la vuelta al cole que me he referido un poco al empezar la rueda de prensa, falta menos de un mes para la vuelta a las clases y nos encontramos con que el gobierno de España está haciendo absoluta dejación de sus funciones y parece que el descontrol que se prepara el gobierno de España quiere sacárselo de encima y derivarlo a las comunidades autónomas, lo cual va a causar todavía más descontrol. Pensemos que esta vuelta a las aulas es uno de los temas que más preocupa a las familias y también al profesorado. Durante el verano no han parado de crecer los contagios y el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat no están ofreciendo la seguridad necesaria a la comunidad educativa ni están explicando cómo va a ser esta vuelta a las aulas a estas alturas casi de mediados de agosto. Por lo tanto, aquí hay dos cosas para ciudadanos. Una es que a nivel nacional exigimos al gobierno de España que hiciera un plan de contingencia para coordinarse con las comunidades autónomas y que la vuelta al colegio sea hecha con la mayor seguridad. No podemos poner en riesgo la salud de los alumnos y de las familias por descoordinación y por dejadez. Eso a nivel nacional. Y por otro, a nivel de Cataluña, ya nosotros a través de nuestros diputados y de los contactos que tenemos con las asociaciones y con los sindicatos, nos consta el miedo que tienen los profesores a que se les achaque responsabilidad en cuanto a los contagios que puedan tener tanto el personal docente como el personal de los centros educativos y los propios alumnos cuando la Generalitat les haga ir al colegio probablemente sin la coordinación y las cosas debidamente organizadas. Nosotros aquí pedimos dos cosas. Vamos a presentar una propuesta de resolución que también pondremos a su alcance. Pedimos principalmente dos cosas. Que se generalicen las pruebas de diagnóstico para los profesores y luego un tema que es importante que es que la Generalitat de Cataluña deje claro a los profesores y a la comunidad educativa que la Generalitat asume las consecuencias jurídicas de los posibles contagios. El cuerpo docente no puede ir allí con el riesgo, a dar clases, con el riesgo de que alguien les pida responsabilidades de si los niños llevaban o no llevaban las mascarillas en todo momento, si un niño se acercó a otro, si un niño se quitó la mascarilla y hablaba a otros, si no respetaban las distancias. Toda la cuestión que lógicamente preocupa mucho a los padres y que es de difícil gestión por parte de los profesores, de muy difícil gestión. Si la Generalitat asume la responsabilidad de que el curso comienza, no debe derivar esa responsabilidad ante los profesores. Y nosotros por eso vamos a pedir en una propuesta de resolución que presentamos al Parlamento que la Generalitat asuma en exclusiva los riesgos y las responsabilidades referidas a los contagios que ocurran una vez empiece el curso y que no deje a los profesores y a los funcionarios públicos indefensos al personal docente como si fueran ellos los garantes de que no se hayan de producir contagios. Estamos seguros de que esta resolución que es muy sensata y que busca amparar a unos profesores y a un personal de los centros educativos que está preocupado por esta cuestión, estamos seguros de que tendrá que tener el respaldo de la mayor parte de los grupos parlamentarios. Y estos son los tres temas que les quería comentar. Si tienen ustedes alguna pregunta de actualidad. Pues muchas gracias Carrizosa por tu intervención. Ahora abrimos el turno de preguntas. Hay algunos turnos pedidos. Empezamos con Ana Mascaro del diario Ara. Hola, buenos días. Buenos. Yo les quería preguntar por las declaraciones que hizo, el ofrecimiento formal que hizo este fin de semana el vicesecretario general, Carlos Cuadrado, de una candidatura electoral en Cataluña que sumara al PP y al PSC. Quería preguntar, ¿habéis tenido alguna reunión o encuentro formal al respecto, teniendo en cuenta que las conversaciones con el PP, según tengo entendido, se paralizaron por el contexto de pandemia? Después también quería saber, ¿en caso de que los socialistas rechacen esta candidatura única, Ciudadanos seguiría dispuesto a una coalición electoral o una candidatura electoral solamente con el PP? Y la tercera pregunta que les quería hacer respecto a este tema es, ¿ustedes han defendido que creen que el constitucionalismo obtendría un mejor resultado si se presentara a través de una única candidatura? Me preguntaba si tienen algún dato, alguna encuesta interna, algún estudio, alguna cosa que respalde esta hipótesis. Y ya está, gracias. Muy bien, gracias. Mire, respecto al tema que efectivamente se abrió con las declaraciones del vicesecretario general, Carlos Cuadrado, me pregunta usted, como primera pregunta, si hay conversaciones. Yo le diré que de momento lo que tenemos es esa oferta de parte de Ciudadanos. Sí que naturalmente hubo unas conversaciones antes de las elecciones gallega y vasca con el Partido Popular y ahora que llega el momento de pensar en las elecciones catalanas, pues es evidente que estamos condenados a sentarnos de nuevo con el Partido Popular. En cuanto al Partido Socialista, para nosotros es muy importante que desde nuestra posición de centro podamos resaltar que somos capaces de hablar con unos y con otros, tanto a nuestra derecha como a nuestra izquierda. Pero sobre todo, más allá del eje ideológico de centro que nos lleva a hablar naturalmente con nuestra derecha y con nuestra izquierda, está otro eje importantísimo en Cataluña, que es el eje del nacionalismo identitario y del constitucionalismo. Para nosotros, este es el momento histórico en el que deberíamos hablar entre nosotros, las fuerzas constitucionalistas, para poder presentar una alternativa a un nacionalismo identitario que actualmente, para nosotros, está enredado en los temas del procés y en las salidas personales de sus líderes. Si hay un momento para, históricamente, después de este procés agotado, absolutamente fracasado y que, sin embargo, se quiere seguir alimentando por algunos líderes independentistas, es el momento de que el constitucionalismo se siente y hable de las posibilidades de ofrecer a la sociedad una alternativa potente y que pueda hacer verdaderamente un reset o un cambio en la sociedad catalana. Esa es la intención nuestra cuando hablamos de hacer algo que nunca se ha hecho en Cataluña, es que la situación en Cataluña nunca ha sido tan grave políticamente y, además, con la tormenta perfecta de esta supercrisis económica y esta crisis social y sanitaria que estamos viviendo por la pandemia. Así que, sí, nosotros vemos llegado el momento de hablar con estas fuerzas constitucionalistas desde nuestro espacio de centro y desde nuestro liderazgo del espacio constitucionalista. Y luego, en cuanto a si rechazara el Partido Socialista esta oferta, si nosotros seguiríamos hablando con el Partido Popular, permítame que todavía seamos prudentes y que esperemos a ver realmente qué ocurre. Yo creo que, de cara al constitucionalismo en Cataluña, está bien que se nos vea explorando las posibilidades de esta alianza. Y respecto al dato o encuesta que usted me dice si tenemos o no encuestas, yo le diré que no nos preocupan tanto las encuestas ahora como el efecto de revulsivo que pudiera tener para los votantes el hecho de que las fuerzas moderadas y constitucionalistas consiguiéramos hacer una alianza para hacer un verdadero cambio de paradigma en Cataluña. Yo creo que es, si sabemos transmitir esta energía positiva de cambio y de apartar ya aquello que no deja de enredarnos y de empobrecernos, yo creo que eso es lo que habrá que medir en su momento y no en la dinámica política actual. Muy bien, continuamos con las preguntas. Ahora es el turno de Mariano Alonso, de Libertad Digital. No sé si le funciona el micrófono o no. Si no, intentamos recuperar esta pregunta al final y entonces vamos ahora con Xavi Abello de la cadena CER. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mira, a mí me ha pasado un par de cuestiones más de ámbito nacional. En primer lugar, ¿cuál es la posición de Ciudadanos sobre el tema de los remanentes de los ayuntamientos? ¿Y qué os parece que el Partido Popular haya decidido ya que ninguno de sus ayuntamientos va a entregar los remanentes a la Administración del Estado? Y por otro lado, sobre el tema de los rastreadores en la Comunidad de Madrid, ¿qué os parece que se haya decidido ahora privatizar el servicio de rastreadores, diciendo además que no se hace ahora porque no hay tiempo para formarles? ¿Y cómo encaja también esto con algunas críticas que habéis hecho también en el ámbito, en el Parlamento de Cataluña, por la privatización de los scouts que hizo el Gobierno de Cataluña a Ferrovial? Vale. En cuanto a la primera pregunta, ¿somos contrarios a que, por parte del Ministerio de Hacienda, se obligue a los ayuntamientos a que sus remanentes pasen a ser préstamos para el Estado a devolver casi sin edíe? Nos parece injusto y, sobre todo, nos parece improductivo porque piensen que los ayuntamientos es la administración más cercana al ciudadano y muchas veces están organizando la asistencia en primera línea a los más desfavorecidos por las crisis económicas, sociales y sanitarias que estamos padeciendo por el COVID. Por lo tanto, a nosotros esta nos parece una mala solución. Otra cosa es que nosotros no entremos en declarar ya que no vamos a cumplir algo que revista una formalidad legal, lógicamente. O sea, nosotros lo que no vamos a plantear es conflictos de no cumpliré una norma si esa norma llega. Si la norma llega, la norma se cumple. Pero ya le digo que, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos el ejemplo de lo que cubren los ayuntamientos con la llamada beca comedor que hoy se ha estado comentando en el Parlamento de Cataluña. La Generalitat ha excluido el dinero que venía poniendo para que a los alumnos que tienen más problemas para tener una alimentación equilibrada durante el mes de agosto. La Generalitat de Cataluña se ha retirado de esto, no ha puesto ni un duro y son los ayuntamientos, las administraciones locales más cercanas al ciudadano quienes están subviniendo esta retirada de la Generalitat del dinero que ponía para las becas comedor. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con el fondo y con la forma de la medida. Y en cuanto a los rastreadores de Madrid, me dice usted, pero yo no tengo conocimiento de este tema y me pregunta si esto sería lo mismo que lo de Ferrovial. Mire, yo no sé si esto será lo mismo o no será lo mismo, pero le puedo responder los principios de mi partido, que es un partido, como usted sabe, de centro liberal progresista, no rechazamos a priori la colaboración público-privada. No la rechazamos. Lo que sí rechazamos es la mala gestión y el dar a la ligera contratos al sector privado cuando se pueda hacer con los medios de la propia administración. Y aquí en Cataluña nosotros pedíamos que ese rastreo se hiciera dotando adecuadamente a la asistencia primaria para poder hacer esas labores de rastreo. Y nos quejábamos de que en Cataluña se pagaron 18 millones a esa empresa privada que primero, casualmente, la dio la señora Alba Vergés y casualmente está gerenciada por el hermano del señor Junqueras, pero eso yo creo que no tendrá nada que ver, pero el hecho es que aquí en Cataluña a veces pasan estas cosas. Y segundo y principal es que no dio ningún resultado. Lo que se pagó a Ferrovial no dio ningún resultado. La falta de rastreadores, que no ha visto nadie ni ha oído nunca un rastreador en Cataluña, nadie los conoce, ha motivado que la pandemia en algunos momentos se haya descontrolado y que hayamos perdido el rastro y que se haya hecho comunitaria en algunas poblaciones. Y eso es lo que nosotros criticábamos de la gestión de la señora Vergés. Muy bien, la siguiente pregunta, la fórmula Víctor Culey de RACU. Vemos que Víctor también tiene problemas, vemos que hoy la tecnología no está de nuestro lado. Pasamos entonces otra vez al compañero de Libertad Digital, a Mariano Alonso, que nos ha comentado que por un problema con su ordenador no puede conectar el micrófono y nos ha hecho llegar su pregunta por escrito y pregunta cómo valora Ciudadanos la imputación del director de campaña de Podemos y que Echenique en Twitter haya dicho que esta imputación va a quedar en nada. Pues mire, con la poca información que tenemos de momento, desde luego, respetar estas primeras fases del procedimiento que han decidido imputar por las irregularidades contables en campaña al director de campaña de Podemos. Eso es lo primero, respeto a esa decisión judicial, respeto también a los procedimientos judiciales y lo segundo, permítanme una pequeña valoración política. Ya está bien de que a Podemos todas sus, no quiero llamarlo ilegalidades, pero digamos que todas las irregularidades que conocemos de Podemos parece que Podemos le dan igual, nunca da explicaciones, nunca asumen responsabilidades, se creen por encima del bien y del mal, parece que llevan la capa de invulnerabilidad política. Para mí es muy grave si realmente se prueba que Podemos, después de todos los sucesivos escándalos en los que se ven envueltos, un partido que está hoy día en el gobierno sería gravísimo que tuviera irregularidades en la gestión del dinero y que realmente estas se demuestren. Yo pediría que den las explicaciones al más alto nivel, porque deben darlas, porque siempre Podemos parece que piensen que están por encima del bien y del mal y actúen incluso, si me lo permite, con cierta chulería política. No son precisamente un ejemplo de renovación, no son precisamente un ejemplo de prurito político y de decencia y de explicaciones y de buena gestión. Esto es lo que me sugiere esta campaña y yo pediría lo que le digo, una explicación clara por parte de los máximos dirigentes de Podemos. Muy bien, vamos ahora con la última pregunta. Intentamos recuperar a Víctor Kuley de RACU. Hola, bon dia, se m'escolta? Bon dia, sí. Perfecte, bon dia, senyor Carrizosa. Res, una pregunta molt ràpida. Li volia preguntar si aquestes accions judicials de les que parla contra el ple del Parlament sobre la monarquia, si ja han començat, si ja estan en marxa. Gràcies. Gràcies. Les estem estudiant i s'interpondran davant del Tribunal Constitucional. I jo li recordo que ja vam recórrer davant del Tribunal Constitucional fins a sis vegades en emparament per vulneració dels drets fonamentals dels diputats de la oposició i les sis vegades se'ns han donat la raó. Això ho vull remarcar, que al Parlament de Catalunya s'estan vulnerant els drets dels diputats. Contínuament es vulnera el dret de representació dels diputats quan se'ns fa votar al voltant de qüestions que no estan dins de les nostres competències per la que vam ser escollits per la població i això vulnera el dret fonamental dels diputats, el dret de representació i ens han donat la raó fins a sis vegades. Nosaltres aquest cop tornarem a fer-ho perquè aquest ple que va ser convocat contra la monarquia era evidentment fora de les competències que té el nostre Parlament autonòmic i això és exactament igual i ja ho vam dir això que si el Congrés hagués de votar sobre l'abolició de la presidència de la Generalitat perquè els darrers quatre presidents han estat envoltats d'escàndols d'escàndols i d'il·legalitats. Si el Congrés votés de treure'ns a nosaltres la institució estatutària de la presidència de la Generalitat de ben segur que estaríem dient que el Congrés havia fet quelcom absolutament il·legal. De la mateixa manera el Parlament de Catalunya quan vota contra una de les institucions de l'Estat des d'una institució de l'Estat que és aquest Parlament està fent quelcom que és absolutament fora de lloc i absolutament fora de les seves competències. Per tant, nosaltres portarem tot el contingut d'aquest ple al Tribunal Constitucional i estem encara estudiant com ho farem i quina serà la estratègia jurídica per fer-ho valdre davant del Tribunal i aconseguir un altre pronunciament favorable. I també vull recordar que estaria molt bé que demanem al Govern d'Espanya que faci el mateix. Que el Govern d'Espanya no pot estar mirant cap a un altre costat mentre una de les institucions capitals de l'Estat que representa a tot el poble d'Espanya que sigui atacada d'aquesta forma sense precedents des d'un Parlament autonòmic. Molt bé, doncs amb això finalitzem aquí la reda de la premsa. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera. Gràcies a tots.